Vamos a explicar cómo se hace el garum. El garum es un producto, un condimento que sabemos que utilizaban los romanos. Sabemos que en muchas ciudades actuales de España había auténticas factorías de garum. ¿Qué es el garum? El garum era un producto que se hacía con pescados azules, hay diferentes versiones, hay historiadores que dicen que incluso con vísceras de pescados que se dejaban macerar con hierbas aromáticas y que con todo eso al final se hacía una pasta que lo que se hacía con eso era aderezar ciertas comidas. Es decir, es algo de un sabor, podéis entender, absolutamente muy fuerte, muy potente, y que no se podía tomar tal cual, sino que servía para aderezar algunas comidas. Por ejemplo, el polentum, que era una especie de gachas que hacían los romanos. Sabemos que las legiones romanas comían polentum y que tenían a su disposición unos 30-40 kilos de harina de trigo cada soldado para su consumo habitual. Cada día se hacían estas gachas de harina y muchas veces con un poquito de garum se aderezaban estas gachas. Nosotros, bueno, otro día vamos a hacer el polentum. Hoy lo que vamos a hacer es simplemente utilizarlas como un aderezo para una ensalada. Hemos hecho una ensalada verde. Ingredientes que les vamos a poner. Vamos a utilizar aceite de oliva, un aceite de oliva virgen. Como pescado, como sustituto, lo que vamos a hacer, evidentemente, del garum es un sucedáneo. Pues fijaos, tenemos aquí unas anchoas y le vamos a poner también unos boquerones. El garum también, una vez que estaba hecho, se podía diluir un poco o con agua o con aceite de oliva, también con vinagre. ¿De acuerdo? Bien. Todo esto va a ir a la trituradora. ¿Con qué? Cebollas. Sabemos que los romanos eran grandes consumidores de cebollas. Vamos a utilizar también unas aceitunas. Podríamos utilizar unas aceitunas con hueso y pelarlas o unas aceitunas partidas. Pero bueno, tenemos las típicas aceitunas rellenas de anchoa, pues que también tienen la anchoa que le vamos a poner. Bien. Hemos dicho, y si no os lo digo ahora, por cierto, es domingo y el domingo en Cataluña, Bermud. Hoy tenemos invitados en casa y vamos a hacer una fideua, que otro día, si queréis, si lo pedís, os lo enseño. Bueno, vamos a hacer una fideua con cuatro cositas que tenemos además, productos congelados. Un poco, un poco una fideua de emergencia, pero bueno, nos hemos hecho también de postre un flan con plátano. Bueno, que después acompañaremos con un rosco de hojaldre con nata. Todo muy sano y natural, ¿eh? Y muy romano. Sin calorías. Bueno. ¿Qué más vamos a echarle a Cataluña? Vamos a echarle pimienta, diferentes pimientas que tengo aquí. Y después hierbas aromáticas. En este caso, romero y tomillo. No sabemos exactamente ni qué hierbas le ponían, ni qué proporciones, pero bueno, son hierbas mediterráneas que se podían encontrar en cualquier monte por aquí, en cualquier tierra. Por supuesto también orégano, porque ya sabemos que todo el monte es orégano. Pues nada, sin más, vamos a meterlo todo en el vaso de la trituradora, lo trituramos y tendremos una pasta que, en concreto a Gema, para las ensaladas le chifla, le gusta muchísimo. ¿Sí o no? Es verdad. Toma. Y esto lo estamos haciendo porque tenemos unos invitados, viene Ángel a comer a casa, con Laura, que es portuguesa, y la primera vez que vino a casa, Ángel le prometí que le haría una comida romana y se me olvidó y le hice una comida, creo que le hice nuggets. Americana. Nuggets de pollo. Y me dijo, oh, o sea que los romanos comían nuggets de pollo. ¿Eh? Con una cierta ironía. Entonces hoy no se lo espera y le voy a hacer, bueno, vamos a hacer una fideuá, muy mediterránea, muy de nuestro tiempo y de nuestra geografía, pero también le vamos a hacer un poquito la ensalada, le vamos a dar ese toque para que él lo conozca. Y después se encontrará, se encontrará el vídeo que también, en fin, que también podrá él hacerlo y demás. ¿Vale? 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 Bueno, aquí tenéis el sucedáneo de garum, en fin, la textura, la textura es un poco a gusto también, ¿eh? Quizás esto para aderezar la ensalada, pues igual es demasiado espeso, igual esto nos podría servir para hacer una receta que fuera una mezcla en el tiempo, por ejemplo, aderezando unas maravillosas patatas. Sabéis que la patatas también viene de América y no se empieza a consumir hasta el siglo XVII, XVIII, con normalidad, ¿eh? Pues os aseguro que unas patatas hervidas o fritas con un poco de garum están... Está buenísimo. Ahora, ¿que lo queréis diluir para aderezar bien la ensalada? Pues con un poquito más de aceite o incluso vinagre o, en fin. Sí, pero esto es el sucedáneo que podemos hacer en nuestros días del garum. Espero que os guste, que lo disfrutéis y, bueno, si os apetece, pues haremos más recetas basadas en la antigüedad, ¿eh? Y aquí somos aficionados a preparar algunas recetas mesopotámicas, egipcias, griegas, ¿eh? Buscarle el qué a todo, ¿no? Pues nada.